En este congreso de los pueblos afro, negros y raizales de Colombia, el presidente Gustavo Beto y la vicepresidenta Francia Marquez dieron unos discursos sentidos y motivando al pueblo afro a luchar por sus derechos y hacer realidad esta ley 70 de 1993 que se quedó un poco engavetada pero que a partir de este momento con la firma de este decreto toma fuerza y la idea es ponerla en práctica y denunciar los derechos de los pueblos negros y raizales y parejeros de Colombia. Una ley aún salida de la espiral democrática de la constituyente del 91, en el año 93 la ley 70 que proclamaba la autonomía negra en Colombia, hoy se reglamenta. No es extraño porque tiene que ser en este gobierno, es en este gobierno que plantea de nuevo la justicia social, el ver la posibilidad de salir de la violencia a partir de dialogar entre nosotros y nosotras, a partir de construir lo justo, a partir de que la gente pueda tener un lugar bajo estos cielos de nuestra nación, una dignidad como decimos, como dice Francia Márquez, a partir de esta idea que hoy es gobierno, como quizás lo fue también en el año 36 y plantear de nuevo los objetivos de una revolución en marcha, yo diría de una democracia en movimiento, es que firmamos estos decretos. Después de 1851 que se firmó la ley que abolió la esclavitud en este país, solo hasta 1993 se le reconocieron los derechos a la población afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia, producto de un esfuerzo de movilización social, de luchas colectivas, que por supuesto no permitió la llegada a la constituyente de voces directamente de la comunidad afrocolombiana, sin embargo, reconozco aquí que el tejer de los movimientos sociales de las organizaciones y por supuesto de la articulación con el movimiento indígena, se logró en la constitución del 91 el artículo transitorio 55. Es ahí la importancia hoy, y lo digo aquí, de que el pueblo indígena, el pueblo afrodescendiente que en distintos momentos se han encontrado para juntos realizar acciones que transformen este país, puedan seguirse tejiendo, seguir encontrando como pueblos hermanos.